La intención del siguiente escrito, es intentar aclarar algunas dudas que se han presentado, en aquellos que han visto los vídeos de este canal. Punto 1. Pese a que ustedes deben haberse ya dado cuenta, de que quienes estamos detrás de este canal, no somos principiantes en dichos temas, pues es necesario se sepa que no somos infalibles. Algunas cosas podrían pasársenos por alto, o algunas otras cosas tal vez tengan un pequeño barniz en relación a comentarios personales. La mayoría de la información es data dura, y una pequeña parte ya son experiencias o puntos personales de vista. Eso debes tenerlo en cuenta. Y cuando hablamos de algún tema, es seguramente probable que dicho tema sea o más largo y con más ramificaciones de las que te contamos en cada vídeo. Pero sería muy largo poner toda la información al respecto, por lo que siempre tratamos tengas información base, de forma didáctica, para que puedas tener un pie firme en tu individual investigación. Punto 2. Queremos pedir disculpas por la forma en que se realizan estos vídeos. No somos expertas primeramente y segundo las distancias tan grandes entre nosotras, distintos países de residencia, dificulta su elaboración. Yo me encargo de los escritos, otra se encarga del telepronter, otra de diseñar y la otra de colocar los vídeos en Youtube, así que imagínense lo que sucede cuando surgen errores de audio, o de acentos, o de sincronización con la voz, o de imágenes, etcétera. Se hace muy difícil regresar todo hacia el principio. Lo importante es el contenido del vídeo. Recuerden que normalmente abajo de cada vídeo, en una parte que se llama descripción del vídeo, podemos colocarle los links de dichas investigaciones, para que ustedes comiencen por allí. Punto 3. Nos preguntan sobre el porqué, no comenzamos a develar los escritos de Robert T. Brown en relación, a todos los plagios encontrados, las deformaciones o simplemente invenciones en dichos textos, y ya que esto se nos pregunta desde fuera y desde dentro de la SH. Pues debemos aclararlo. Como dijimos en un vídeo anterior, eso no nos corresponde a nosotras. Veamos si puedo explicarlo bien. Nosotras pertenecemos al equipo A. Dicho equipo solamente se encargará de la información genuina que se encuentra sobre Robert T. Brown y a los largo del mundo. Información que incluso se encuentra en libros o documentos que normalmente sería de difícil acceso por Internet. Cuando uno investiga a cada persona que tuvo alguna relación, de distintas índoles, con Browne, pues termina encontrando su nombre en muchos otros documentos insospechados. Nosotras solo nos encargaremos de esa data y de las cosas en relación a la construcción de las leyendas construidas por el clero. El equipo B. sí se encargará de la información de dichos libros. Ellos aparentemente saldrán por Facebook. Y hasta donde comprendemos, no van a meterse dentro de los libros de Robert T. Browne para indicarte dichos plagios o similitudes, sino que te van a mostrar directamente los escritos originales y tú tendrás la oportunidad de investigarlo directamente en los libros que poseas. Me tomaré el atrevimiento de hacer dos ejemplos a como entendemos lo realizarán. Te mostrarán posiblemente un libro así como este, Tilak del Tíbet. Un libro de ciencia ficción sin derecho de autor que tuvo muy pocas impresiones y fue publicado casualmente en Nueva York en 1944. Te comentarán sobre la escritora de ciencia ficción y seguramente colocarán información ya existente en relación a dicho libro tal vez como la siguiente. Tilak. Esta novela esotérica olvidada hace mucho tiempo, escrita en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, es una serie de parábolas mantenidas juntas por un personaje ficticio tibetano, Tilak que el autor expone un conjunto diverso de temas esotéricos, que incluyen la reencarnación, almas gemelas, auras, karma, continentes perdidos y maestros ascendidos. Lógicamente ya es deducible de entrada, que se cae el mito criado por el sacerdote principal de que Robert T. Brown era Tilak del Tíbet. Normal. Otra forma según me comentan, es informarte en qué charla puedes encontrar algo como esto que está publicado en este libro. La charla del Testamento de Jesús el Cristo para la Nueva Era. En este libro podrás encontrar la información incluso textualmente que fue colocada en dicha charla en tal libro de Robert T. Brown. Todo esto está igual. Veamos quién era dicho autor. Grilmer Scott, 1879-1970, fue un compositor británico con ciertas influencias impresionistas. Sus tratados armónicos y sus obras para piano poseen un notable carácter exótico. Además de su trabajo como compositor e intérprete, Scott escribió muchas obras literarias y poesía y estuvo muy interesado por las ciencias ocultas y la nutrición. Fue un firme creyente en el ocultismo, el cual describió como, una mezcla de ciencia, filosofía y religión. Lo que sí lamentamos sobre el equipo B, y lo comprendemos, es que comenzaran aparentemente luego de que nosotras, hayamos publicado todos nuestros vídeos. Y el por qué es muy simple. Ellos dicen que estamos dando mucha información y que si ellos aportan aún más y a la misma vez, es posible que ocasione un colapso para el investigador. Así que, ellos prefieren esperar con calma dicho momento preciso, pese a que ya tienen toda la información escaneada y demás. Y por último tenemos al equipo C. A quien cariñosamente llamamos, la estocada final. Dicho equipo solamente se va a encargar de destapar la olla podrida en relación al jefe taíno de la comarca, en el cuartel general dominicano y demás trapos sucios internacionales en torno a él y otras cosas más en las fechas en las que de forma ilícita, se apodera de la sucesión sacerdotal, como buen musulmán que es. Este equipo es de las grande liga lógicamente. Hasta donde entendemos, el equipo C. Tendrá una página web. En dicha página tanto el equipo A como el equipo B descargarán su información para que todo sea de mejor acceso para el buscador. En esa página, el equipo C descargará también lo suyo. Lo interesante de esta página es que tendrá la opción de un foro, al que podrás acudir de forma anónima y compartir con todos, tus experiencias personales. Punto 4. Se me pregunta el por qué, no nombro al jefe de la comarca, por su nombre y apellido, para así dejarlo en evidencia con relación a su psicopatía. Y realmente no lo hago, por ahora, por dos razones fundamentales. La primera es por respecto a su familia, no me refiero a sus hijos, que lamentablemente han sido internamente trabajados desde niños y ya están alienados y son adultos. Si no a sus nietos. No deseo crearles una vergüenza innecesaria futuro. Y segundo, porque he dicho honor de mencionarlo, se lo dejaré al mismo don Alfonseca, quien se encargará de delatarlo. Y eso le compete al equipo C. Nada más puedo decir al respecto. Solo sé, que ellos me prometieron, nos darían la oportunidad de mostrar por este canal, un pequeño abrebocas o entrada de gourmet, sobre dicha información. Veamos si cumplen. Hasta donde comprendo, este equipo saldrá a la luz, en el 2022. Punto 5. Nos dio una inmensa alegría ver, al jefe de la comarca, absolutamente desesperado llamado y escribiendo y haciendo conferencias urgentes por Zoom, en relación a la salida pública de nuestros vídeos. Eso demuestra su inmenso terror a la veracidad revelada por nosotras. ¿Cuántas veces durante tantas décadas había recibido tanta atención personalizada desde el cuartel general? Debes saber, como persona adulta que eres, que jugarán la carta del horror y del fin del mundo de que todo estaba previsto y que el ataque era inminente y que la era de Acuario entrando y que los jinetes llegando y todo el cuento chino que han contado los líderes de cultos en la historia de este planeta por siglos. Tú solo observa y escucha. Comprende el por qué sus eufóricos comentarios y reacciones nunca antes vista. Sé inteligente. Punto 6. Se nos ha reclamado, que los vídeos de este canal son totalmente intelectuales y que solo gente estudiosa podrá adentrarse en ellos y que ya no quedan miembros intelectuales que puedan seguir el ritmo de dicha información. Que los miembros que quedan son puramente emocionales y que por eso ya tienen puesto los grilletes de la sumisión. Nosotras sabemos que en parte eso es cierto, y que tal vez queden muy pocas mujeres y hombres con sentido crítico fuerte y autoestima como para razonar y utilizar el método científico para corroborar verdades. Pero la realidad sobre este canal es, que está creado para que las nuevas personas que estén por entrar a lo largo de las décadas, tengan la oportunidad de corroborar las informaciones y así poner en una balanza personal, sobre si vale la pena o no vale la pena la pérdida de la libertad. Lo que se siente, luego de romper los grilletes de la esclavitud emocional, es sencillamente indescriptible. Punto 7. Haremos, por continuas peticiones recibidas, algunos vídeos sobre la verdad emocional dentro del culto. No es nuestro fuerte, pero lo intentaremos. Punto 8. Ahora que he mencionado, sobre los posibles miembros del futuro de la SH, hay un voto de confianza, cuando uno vislumbra una pequeña ventanita de posibilidad. Y esto tiene que ver con el posible próximo sucesor de la SH, y debo acotar que deseamos una muy larga vida al gran monarca del Jardín de los Pinos, para que justamente disfrute de todo lo que está por venir. No me malinterpreten. Hasta donde entendemos sería su hijo mayor y realmente, tenemos muy buenas referencias de él. Aparentemente es un caballero, con cualidades de amistad, sencillez, humildad. No arrogancia, no egocéntrico, no déspota, gentileza etc. son genuinas, lógicamente. Atributos que sacó de su señora madre, que definitivamente es, toda una dama y que por cierto, no asiste desde hace muchísimos años realmente a la SH y ustedes pueden inferir el porqué. Así como algunas hermanas que tampoco asisten y que incluso conocieron a Robert Ebron en persona. Saca tus conclusiones que de seguro aciertas. Dicho caballero, que por cierto, pareciera no esta, alineado con el Islam, tal vez tenga la oportunidad de hacer de la Hermética, una verdadera escuela esotérica, donde haya un estudio real y abierto del conocimiento arcano y sus reales misterios y apartarse de la idolatría y el culto de la personalidad. No lo sabemos pero tal vez haya esa posibilidad, aunque el problema de que eso ocurra es, que debe reconstruirse todo, sobre la base de terribles engaños ya formulados. No es imposible pero no está fácil. El poder, por muy pequeño que sea, igualmente corrompe así que no podemos meter nuestras manos en el fuego por él. El tiempo dirá. Por cierto, el jefe de la comarca no posee ninguna ascendencia turca en relación a sus antepasados de sangre, eso se puede corroborar claramente por sus apellidos en internet. A menos que su ascendencia venga, de un país llamado Turquía, que se encuentra en el reino de Ariel seguramente. Allí pues, si nos gano con eso. La carta sobrenatural que él, siempre utiliza, le gana todo. Bueno eso es lo que él cree, obvio. Punto 9. Para todas aquellas personas, que están impacientes por colaborar con los equipos, debemos informarles que, satisfactoriamente no necesitamos ayuda por los momentos. Todo ya está cubierto. Tanto los que estamos afuera como los que quedan dentro. Estamos tan cerca como la respiración misma. No necesitamos mártires. Cuando la página web esté lista, podrás allí descargar todos tus sentimientos encontrados de forma anónima y segura por medio del chat. No necesitamos que nadie se inmole por favor. Créeme que la leyenda autocreada de que, el jefe de la comarca, puede saber tus pensamientos y sabrá si viste los vídeos o escribirás en el chat, es totalmente infantil, sobre todo de un hombre que ha demostrado por décadas, incluso desde antes de estar en la SHD que está muy alejado siquiera, de ser un probacionista. Luego haremos un vídeo impactante sobre eso. Punto 10. Lamentamos si nuestros vídeos lastiman vuestra susceptibilidad. Comprendemos que nos estamos metiendo con temas que son de mucha delicadeza para una, cuando se es miembro. En el prólogo de Isis sin velo, los Mahatmas explican que dicho libro, va realmente en contra del clero y sus dogmas engañosos, y que si ellos pudieran hacer que los devotos de las religiones, jamás se enteraran de la existencia de dicho libro. Pues con todo gusto lo harían. Pero saben que es irremediable que el libro, llegara a sus manos y dicha información les dolerá. Punto 11. Tenemos tanto material, tan solo en este canal, que creemos pasaremos fácilmente de más de 90 vídeos y sumando. Por eso se tomó en conjuntos la decisión de publicar de forma menos frecuente, sin importar que eso retrase a los otros equipos, ya que estamos conscientes que, mucha información tan apilada, creará cierto colapso en la mente del investigador. Saliéndome del tema, quisiera recomendarles esta serie de Netflix de apenas 4 capítulos, que al verla me impactó enormemente, ya que me demostró un símil de lo que sucede en la sociedad hermética dominicana. Se llama Joao de Deus. Es brasileña, y trata de un medium casi tal elevado como el de Dominicana. Ya verás que tienen en común ambos. Y aunque hay diferencias, por ejemplo el líder del culto dominicano ofrece lo sobrenatural de la salvación en el reino de Aries, donde personalmente él se estará esperando etcétera etcétera, mientras que el líder de este documental, produce pseudo milagros que deberían convencer aún más. Pero lo que me dejó muy mal y con mucha molestia, fue darme cuenta que, personas a las que se le mostró, de forma absoluta, los delitos de dicho líder, siguieron en una cantidad mínima, trabajando en su legado. Eso es definitivamente impresionante. Eso tiene que ver con los sesgos cognitivos y el trabajo en la mente de la persona débil, que el líder pudo aprovechar. Vais a flipar de rabia con el último capítulo. Debes ver este documental y verte reflejado en ese espejo.